El anuncio ya es oficial del embargo al camarón silvestre por parte del Departamento de Estados Unidos. Y eso dice que a partir del día 20 de abril, pues ya no van a poder ellos, o no podremos más bien, los productores de camarón de aquí del país, pues exportar camarón a Estados Unidos. Y eso, pues, mete en una camisa de fuerza muy complicada a la pesca. Entonces es algo muy crítico, muy serio, donde sí ocupamos, yo creo que hacer equipo, los estados que tenemos la producción de camarón silvestre con el gobierno federal, porque nunca se había dado un embargo en esta magnitud. Gracias.